Ya estamos aquí, vamos a platicar de nueva cuenta con Ariel Rodríguez Vázquez, el candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de León. Ariel, que ya todo un veterano en este asunto de campañas políticas y elecciones, ya dos campañas es una aventura completa de vida. Bueno, yo creo que sí, porque estamos acostumbrados al carrusel de la no reelección y de la improvisación política. Más bien, normalmente ha sido la visión progresista la que ha aportado cuadros con mayor formación, con mayor consistencia. Y porque hay un proyecto que es para toda la vida y democratizarlo, es una tarea de un día. Bueno, pero esto me da la oportunidad de preguntarte qué León encuentras en 2015, qué diferencias con 2012. Hiciste una campaña en aquella ocasión por el PRD, hoy estás con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves a tus ciudades desde esa perspectiva muy peculiar que no todo mundo tenemos de ir a recorrer las calles y a platicar con la gente? Fíjate que tengo, y lo digo con honestidad, una percepción de que ha habido una pequeña pero evolución política. Cada vez el ciudadano, bueno, por un lado el hartazgo, el cansancio, eso es evidente. Pero evolución política en el sentido de que cada vez más ciudadanos pensando en la importancia de que tal vez quieren participar en lugar de anular el voto. Ha habido varias personas que me expresan eso, varias personas que espontáneamente se acercan con nosotros para darnos ideas, para señalarnos algo que hay que denunciar. Y la pluralidad de los medios, yo creo que ha ido permeando la pluralidad desde los medios digitales, como ustedes, ha ido permeando y obligando a que incluso los otros medios también se hagan menos al loco. Ya no es como tema, no siento yo que sea tema que alguien te rechace a una entrevista, o sí hay algunos medios que todavía están casados nada más con los candidatos oficiales. Bueno, lamentablemente sí creo que los medios más tradicionales, los de televisión al aire, las radiodifusoras y los periódicos grandotes, digamos. Ya no hay periódicos grandotes. Pues no, pero digamos si hay cierta cobertura. Creo que nunca ha habido, además. Bueno, tal vez. Si hay cierta cobertura inequitativa, ¿no? En términos de espacio, ¿no? Digamos, si se toma más la opinión de A que de B. Nosotros, por ejemplo, hubo varias propuestas que desde el primero o segundo día de campaña dijimos y no ocuparon ni primeras planas, ni segundas, ni terceras. Pero cuando las dice algún otro candidato que... La misma idea. La misma idea, la misma idea. Incluso aunque la digan más chafa, aunque la digan incompleta, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que sí todavía se notan. Pero que el elector también la sabe, ¿no? Yo creo que los ciudadanos hemos ido madurando, no todos, pues, y nuestro gran reto es cómo empujar la democracia con una ciudadanía incipiente, ¿no? Es decir, cuando se tiene un nivel de preparación académica más elemental, cuando se tiene una necesidad apremiante, pues, los cientos de banderas o la oferta de un dinero o de un programa público, pues, sí mueve. Pero, bueno, déjame decirte dos cosas. La primera es que yo creo que el grave problema de nuestro electorado no era el voto nulo, sino el voto abstencionista, o sea, ni siquiera acudir a la una. Y es lo que vemos esta vez mucho, que se prevé una poca participación, la prevén los analistas, no sabemos que vaya a pesar, ojalá el electorado nos desmienta a todos. Pero tú sientes en la calle que hay ganas de participar. No, a ver, coincido contigo. Más bien, creo que dentro de los que participan hay como una mayor efervescencia, un mayor interés por la pluralidad, por ver otras opciones. En efecto, también hay signos muy evidentes de que habrá una abstención grande, porque además esto en las elecciones intermedias, donde no hay elección por presidente de la República, esto tiende a exacerbarse. Y, bueno, es el gran reto. ¿Cómo mover? Porque si lográramos que todo ese voto de abstención o el voto nulo, que tiene una intención de enojo por los políticos tradicionales, se expresara por la mejor opción ciudadana, por la mejor opción alternativa, por la mejor oposición, ganábamos. O ganamos. Y ese es el voto al que nosotros estamos apelando, justamente, porque el mexicano tiene que reaccionar. Este adormecimiento no nos conviene a nadie, ni al que se queja, ni al que cobra por los que se quejan. Bueno, uno de los temas que Ariel y yo platicamos a veces cuando nos vemos y no estamos muy de acuerdo, es que en general todos los políticos en este país ya parecen políticos tradicionales, hasta los más nuevos, como que entran al sistema y algo pasa, que empiezan las negociaciones en los ayuntamientos, las negociaciones en las cámaras, el interés político ese que se dice, entre comillas, de los partidos, y ya los ciudadanos no cuentan mucho. No sé qué piensas. ¿Cómo hacer las cosas diferente? Bueno, yo creo que se pueden hacer diferente. Nosotros las estamos haciendo diferente, en tanto que partimos de diagnósticos propios, venimos más bien del mundo de la academia, tenemos una convicción clara. Lo he dicho también varias veces y es lo que he tratado de, digamos, hacer conciencia con los ciudadanos, pie-tierra a través de los juegos. El juego de la corrupción, que es este, serpientes y escaleras, es parte de lo que trata de señalar. En efecto, puede haber un discurso distinto a la llegada, pero si vienes del propio sistema, del PRI, del PAN, del Verde, de Nueva Alianza, y hoy lamentablemente del PRD, pues el sistema que te apadrina, te obliga a entrar en el guión, y a lo mejor no cambias tu guión verbal, a lo mejor el PRD sigue manteniendo un guión de izquierda, pero las acciones son las negociaciones en oscurito, el crecer a partir de acarreos, y entonces el ciudadano se siente otra vez traicionado. Ahora, hay que decirlo con toda claridad, los ciudadanos hemos permitido eso, es decir, porque la mayoría de los electores finalmente, en el momento de las elecciones, muchos ciudadanos se sientan como viendo un partido de televisión, un partido de fútbol en la televisión, y esperan a que llegue un David que le gane a Goliat, sin que la solidaridad que debiera estar permeando entre los ciudadanos pueda hacer la diferencia. Hay gente que me dice, ¿cómo le vas a hacer para ganarle al PRI y al PAN? No, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer los leoneses para ganarle al PRI y al PAN? Que nos han mentido, que sabemos que nos roban, esa es la verdadera pregunta. Aquí estamos nosotros asumiendo nuestro papel responsablemente, ahora los ciudadanos, los periodistas, los medios, los colegios profesionales, los empresarios, los universitarios, los académicos, las amas de casa, tendrán que ver qué les corresponde, y es parte de lo que estamos articulando, y de lo que puede hacer que además un gobierno responda a intereses distintos, justamente, porque siempre que haya un padrino poderoso, pues hay la tentación de quererle pagar al padrino los favores. Por eso nosotros desde el principio lo dijimos, solo respondemos a los leoneses, no traemos dinero en la campaña, y eso es público. Bueno, otra cuestión que ocurre. Te vimos hace tres años, estuvimos hoy, ¿por qué solo queda tres años? ¿Por qué no participar más activamente todo el tiempo? Ustedes que pretenden asumir o generar un liderazgo, porque eso podría fomentar la participación que luego nos piden a los ciudadanos en las elecciones y que los ciudadanos no damos porque no estamos acostumbrados, y que pareciera que los políticos se sienten muy cómodos no juntándonos. O porque no hay los espacios, o los espacios son los de la sociedad civil. Una pregunta que le he hecho a otros colegas tuyos candidatos, nosotros veremos más activos en la arena política después de que pasen las elecciones. Mira, tu servidor, yo tengo toda una vida de luchador social, de trabajar en distintos proyectos sociales, incluso trabajando tanto laboralmente como dando tiempo libre en muchos de ellos. Todo lo que yo he hecho en política ha sido así, digamos voluntariamente. Desde hace tres años yo no me retiré, a lo mejor somos menos visibles porque, volvemos al punto, a los medios les interesa mucho qué dijo la autoridad y qué dijo el que se opuso a la autoridad. No, es el caso de Zona Franca. No, 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 no. Y ustedes nos invitaron varias veces y hemos estado aquí planteando... Hasta luchas muy pequeñas han tenido espacio. Sí, no, no, y me consta. Y en eso lo celebro porque es parte de la evolución democrática en los temas. Tienen un nivel de influencia muy bueno en el círculo rojo y eso, como lo dije al principio, mueve incluso a otros medios tradicionales. Pero en efecto, digamos, muchas de nuestras luchas, de nuestros señalamientos que durante tres años estuvimos haciendo, pues los medios grandes no los ven. Y bueno, digamos, estos tres años también estuve en una opción que no teníamos como partido ni gran estructura, ni gran dinero para poder movilizar algo, llegar a fondo. Y entonces, bueno, se hace lo que de manera voluntaria algunos cuadros, algunas personas movemos. Claro que hay el compromiso de que independientemente del tamaño del resultado, tú sabes que tenemos una gran oportunidad porque muchos leoneses saben que dependiendo de la cantidad de votos, independientemente del resultado, pues se meten regidores al ayuntamiento. Y tenemos el ayuntamiento más envidiable de todas las opciones, con científicos, con gente de la cultura, con gente de la administración pública, con gente de economía, con maestros, con doctores, todos comprometidos. Entonces, digamos, claro que hay el compromiso de seguir trabajando con ese gran equipo de ciudadanos para continuar haciendo crecer una opción política. sabemos que en este momento somos ya la opción política que más ha crecido, por lo menos en lo que va de la contienda electoral. Tienen encuestas. Así es. O sea, entra un regidor de Movimiento Ciudadano. Incluso más, por lo menos más, ese es nuestro piso. Y en algún momento podríamos estar dando la pelea, obviamente, por el truco. Más de 30 mil votos el 7 de junio, Ariel. Sí, sí, sí. ¿Cuántos obtuviste con el PRD hace tres años? A ver, hay un dato muy complejo de explicar, pero que es fundamental. Total. Obtuvimos algo así como 16 mil votos. Con Andrés Manuel en campaña. Así es. Pero obtuvimos, hubo como 30 mil votos en la elección para alcalde nulos. Y que eran nulos porque iban en la fórmula de cruzar los tres partidos. Entonces, la ley no... Nulos para la alcaldía. Contaron para Andrés Manuel, pero no para ti. Así es. A eso me refiero. Es decir, Andrés Manuel obtuvo como cuarenta y tantos mil votos en la ciudad. Pero Ariel Rodríguez solo obtuvo como 16 mil. Porque hubo aproximadamente 30 mil, con los cuales hubiéramos tenido regidores. Pero en esta, dado que Andrés Manuel sí iba por los tres partidos y Ariel Rodríguez solo iba por el PRD. Ahora, no puedo yo decir de esos 30 mil votos eran todos para Ariel Rodríguez. Pero si aplicamos una regla de tres, calculamos que aproximadamente 25 mil podrían haber sido para nosotros. Entonces, claro que tendríamos, hubiéramos tenido desde la vez pasada para un regidor. Pero bueno, las reglas son esas. Bajo esas reglas competimos. Aceptamos el resultado. Por eso estamos, digo, ya hoy traemos encuestas que nos permiten saber. Incluso encuentras encuestas desde distintas fuentes. De pronto los panistas, no falta quien por ahí te filtre algún dato. Pero tú tienes infiltrado al pan, digamos. No, bueno, también en el PRI de pronto hay quien te filtre algún dato. Pronto hasta la Secretaría de Gobierno te pasa algunos datos. Y bueno, los cruzas y traemos un margen. Después de estas dos campañas, particularmente esta última, ¿qué propondrías? Si te dijera el próximo alcalde de León, que podría ser tú o podría ser cualquiera de tus contrincantes, propone una cosa. De tu plan de gobierno, dime con qué te quedarías. ¿Qué me propones para poder llevar a cabo? Los fondos concursables. Es la idea más revolucionaria que jamás, ni siquiera, yo no sé incluso si realmente con quienes la converso la dimensionan o la comprenden. A ver, los fondos concursables implica un tema. Tú sabes que el presupuesto leonés es aproximadamente 3 mil 800 millones. 4 mil, digamos. 4 mil en términos cerrados. Yo me estoy comprometiendo con 480 millones anuales a invertirlos en esa bolsa de fondos concursables. ¿Por qué es tan revolucionario? Es casi el equivalente del presupuesto de obra pública, el normal, el que no antes de que lleguen a los partidos federales. Exactamente. Estamos hablando de un monto equivalente. Pero invertirlo a través de un mecanismo en que sean los ciudadanos los que vayan proponiendo los proyectos. Claro que el gobierno municipal diseñará las líneas de inversión, porque pueden ser desde infraestructura, sobre todo para desarrollo comunitario, digamos, en las áreas de donación de las colonias. Hay muchas cosas todavía por construir en términos de infraestructura, de materia. Pero, digamos, sobre todo la parte social, cuestiones artísticas, educativas, culturales, deportivas, de creación de ciudadanía. Hay muchas ONGs que están haciendo un trabajo muy interesante en términos de construcción de ciudadanía. Entonces, bueno, y aparte también toda la línea productiva, ¿no? Y la productiva puede ser con variantes específicas. Por ejemplo, proyectos productivos para mujeres, ¿no? Proyectos productivos para discapacitados, proyectos productivos para gente de la tercera edad, ¿no? Y en el área artística también, o sea, o deportiva o de creación de ciudadanía. Por ejemplo, proyectos para creación de ciudadanía en los ocho polígonos de pobreza, ¿no? Y tenemos ONGs fantásticas. Estuvimos nada menos en las joyas con la olla y tienen unos diagnósticos participativos muy bien elaborados que naturalmente, de hecho, incorporaremos a nuestro programa de gobierno. Entonces, pero cuando tú tienes toda esa riqueza, lo que necesita el ciudadano es incentivar. ¿Lo has visto aplicado en otras ciudades? ¿Tú qué te dedicas a asesorar? En Sudamérica, claro, naturalmente. Funcionando. Así es como Sudamérica ha ido desarrollando. Los presupuestos participativos nacieron en Belo Horizonte, Porto Alegre, en Brasil y fueron el antecedente para el crecimiento de Lula da Silva. Claro, así es como se construye la democracia, de abajo hacia arriba, del ciudadano al gobierno. Pero la demagogia siempre dice que trabajamos para los ciudadanos y nunca asignamos directamente el dinero a las ideas creativas del ciudadano. Esto van a ser los fondos concursables en León. A partir de octubre... Incluso aprender desde la sociedad también a ponernos de acuerdo, a que la COVID-19 no jale para todas partes. Claro, a ver, porque además hay que entender que cuando el ciudadano hace su proyecto, está regalándote el diagnóstico, regalándote el proyecto, en este caso metería mano de obra, el gobierno pondría pues el dinero para que toda esa creatividad y la supervisión. Y te va a permitir ir comparando proyectos e irlos midiendo en su impacto en la realidad. Entonces tendríamos una evolución de la administración pública, que eso es lo que ha ido pasando en Sudamérica. ¿Crees que PRI o PAN puedan aplicar algo así con sus clientelismos? No, no podrían, justamente porque ellos le meterían la variante clientelar, asignarían los fondos, echarían a perder el nombre. ¿Pero quién le preguntó a los habitantes de las joyas si querían una escuela de vanguardia o querían otra cosa? Nadie. Nadie les preguntó. Nadie. Ellos lo hicieron para el toro, to, 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 corte de listón, fotografía, medios. Eso es de lo que estamos cansados. Muy bien. Necesitamos que el recurso público sirva para desarrollo, en serio. Sirva para que toda esta creatividad se pueda plasmar en hechos y que el gobierno municipal asuma la conducción y la evaluación de toda esta creatividad y empujarla para detonar los procesos productivos, culturales, artísticos que necesitamos. ¿Con qué te quedas de tus contendientes? ¿Qué ves de bueno y de malo en algunos de ellos? En Héctor López Antillana, en José Ángel Córdoba, etc. Uf. ¿Crees que ha sido una contienda civilizada? No. ¿Ha tenido equidad? Naturalmente que no. De hecho, a mí me incomoda cuando algún periodista apela al pacto de civilidad por los contrastes que hemos hecho. Decir, oiga, es que usted eso no fue muy civilizado. No, bueno, y meterle carretadas de dinero a la elección no es civilizado. ¿Han gastado...? El PRI y el PAN. El PRI y el PAN. Pero es evidente. Digo, en este momento... ¿El riesgo de que se rebasen los topes de campaña? Rebasadísimos. Ahora es delito. ¿Se puede anular la elección? La bronca es demostrarlo, porque quienes participan en eso se cuidan. Aunque, bueno, ya vimos, por ejemplo, el encargado de jóvenes de Bárbara, tal cual pidiendo un moche para la campaña. Lo pidió desde antes. Lo pidió desde antes. Bueno, pero a ver... ¿Ese es delito electoral? ¿Neddy está denunciando esas cosas? No, pues los estamos denunciando todos los días. El asunto es que la gente... Pero la FEPAD... Pues sí, el asunto es tener los documentos o las pruebas, ¿no? Y esa es lo que... Hay una grabación. Bueno, de eso sí, de eso sí. Mira, nada menos... ¿Para qué se hizo la ley si no se va a aplicar? Claro. Nada menos en este momento, antes de entrar... Y no es broma, antes de entrar aquí al estudio, a tus oficinas, se me acerca un chico en bicicleta y me dice, oye, me están comprando el voto, ¿no? ¿Qué hago? Le dije, grábalo. O sea, necesitamos una evidencia, aunque sea auditiva, ¿no? O sea, con tu celular, por último, graba eso y trata de, en la grabación, arrancarle el nombre a la persona para poder identificar esa grabación. ¿Eso le dirías a otras gentes que les esté pasando bien? Naturalmente, y que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Ya es un avance que alguien te diga, me quieren comprar el voto y no nada más diga, pues, se me dan la ley ya, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, el asunto es que tenemos mucha población que en la vulnerabilidad económica en la que están y en el nivel educativo que tal vez tienen, que pueda ser limitado, pues, caen en la tentación o creen que eso es sacarle una ventaja al poder, ¿no? Mucha gente así lo entiende, decir, bueno, si no me van a dar nada, que por lo menos me den una cachucha, ¿no? Y lo escuchas incluso en círculos no tan desprotegidos también. Ah, bueno, porque, sí, claro, porque a nivel... Yo siempre he dicho, hay tres niveles de clientela. El popular, que lo compras con cachuchas y programas sociales. El de clase media, que lo compras con chambas. ¿Cuántos jóvenes no entraron a trabajar con Bárbara por las ofertas y promesas de chamba? Y a lo mejor no tan promesas, ¿verdad? Que son a los que luego les pidieron moche. Y son a los que después les pidieron moche. ¿Y cuántos empresarios también finalmente son parte de este sistema corrupto? Solo que su mordida es mucho más millonaria y tiene otras reglas, ¿verdad? Es decir, tú me das un contrato, yo ahorita te ayudo a la campaña. Pero, como dice el Evangelio, yo por último, en el último de los casos, justifico en la ignorancia y en la necesidad a la doñita que por una cachucha y un programa social se ven la tentación. Porque ya más para arriba, perdón, somos parte del problema. Y eso es parte de lo que hay que arreglar, Arnoldo. Los ciudadanos tenemos que comportarnos como patrones el día 7 de junio. Votar sabiendo que tenemos la autoridad. Porque si no lo hacemos así, entonces no nos quejemos después. Porque después siempre ganan los mismos. ¿Pero qué hiciste tú? Un último mensaje. Para que no ganaran los mismos. Ya no te vamos a ver hasta después del 7 de junio. Para no ser inequitativos, pero lo que quieras. Es todo tuyo. Bueno, es justamente esa invitación. Esa invitación es la que nos parece fundamental. Que el 7 de junio te portes como patrón. Que realmente asumas que en tus manos está la posibilidad de hacer una transformación. Y no hay más que de dos proyectos. O votas por el dinosaurio que tiene dos cabezas, una azul o una roja. O votas por una opción ciudadana que pueda hacer una transformación de la administración pública. Para que el dinero de todos sirva para el desarrollo. Y deje de estar sirviendo para pagar elecciones. Ese es el gran mensaje y la gran invitación. Pero ellos traen dinero. Nosotros traemos proyecto, traemos candidato, traemos planilla. Traemos la confianza ya de muchísimos ciudadanos. Entonces, simplemente muévete. Ponte en movimiento. No permitas que ellos te ganen la elección. Breve y bueno. Muchas gracias. Suerte. Al contrario, no. A la elección del 7 de junio. Ariel Rodríguez va por Movimiento Ciudadano. Busca la presencia municipal de León. Usted lo ha escuchado aquí ya un par de veces. Y ojalá se haga una mejor idea de cómo están las cosas en la ciudad. En este tema. Está con nosotros en unos momentos más después de la pausa Héctor López Santillana.